Este es la música de nuestro barrio de Tepito, esta noche ya para toda la gente de la colonia Loma Linda, se llama la grabación, se llama el título, este tema que bonito tema, se llama Te fuiste ingrata mujer, la salsa de ingrata mujer, esta noche ya con... Chacha-changa, 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 chacha-changa Genial Estas son las chas de la que se me hace Pepito, con Loya Morelos Cuanto he sufrido y cuanto he llorado, por el amor que contigo se fue Sin decirme siquiera un adiós, sin decirme siquiera volveré sin dejarme esperanzas de empezar nuestro ir y de otra vez Cuando el destino te haya golpeado, seguramente que tú volverás Con tu orgullo arrastrando sonreras como nunca lo hiciste Tiempo atrás con tu ingrata dejaste mi querer y olvidaste mi amor Te condena los tribones, te condena los tribones, lo hagas Tiempo atrás con tu ingrata mujer, este tema de Pepito, déjase tu Chachanga Te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Ya no quiero ya saber de ti, no quiero nada Si tú no vas a volver a mí Te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Y solo tú tenías el fuego que mi alma podía encender mujer Te encanta mujer, te fuiste pa' no volver Vete ya, vete ya pa' la rumba buena Esa fue tu perdición, rumba Te fuiste grata mujer, te fuiste pa' no volver Sin ti yo sé que me moriría Pero no, no, no doy mi brazo a torcer Te fuiste grata mujer, te fuiste pa' no volver Pero qué sabor es Pero no te gusta de ese fruto No, 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 no quiero saber de ti Tus mentiras me hacen sufrir Te fuiste grata mujer, te fuiste pa' no volver Las llamas del fuego del amor Por tu culpa, por tu culpa se han pagado Te fuiste grata mujer, te fuiste grata mujer Te fuiste grata mujer, te fuiste grata mujer Y solo tenías el fuego, que mi alma podía encender mujer Te fuiste en gata mujer, te fuiste en vano volver Vete ya, vete ya pa' la rumba buena, esa fue tu perdición rumpera Te fuiste en gata mujer, te fuiste en vano volver Sin ti yo sé que me moriría, pero no, no, no doy mi brazo a correr Te fuiste en gata mujer, te fuiste en vano volver Oye que bonito es el favor Oye que bonito es el favor Para mi mi señorito No quiero saber de ti, tus mentiras me hacen sufrir Te fuiste en gata mujer, te fuiste en vano volver La llama del fuego del amor, por tu culpa, por tu culpa se apagó Te fuiste en vano volver Como ya te encuentras lejos, sigue tu camino mala y perversa mujer Te fuiste en vano volver Pedito, 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 pedito Para no volver No quiero ni la ni la ni la ni la De ti yo no quiero nada Que vas Te ingrata mujer Te fuiste pa' no volver Por ti me peleo y me estigo el cuero Me pego en el costo y me pongo al beber Te ingrata mujer Te fuiste pa' no volver Vete ya, vete ya pa' la rumba buena Esa fue tu perdición rumbera Te ingrata mujer Te fuiste pa' no volver Pero te fuiste ingrata mujer Te fuiste pero yo Siempre te recordaré Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV